Música Bueno muchachos, les encargo bien el hotel, que haya bastante consumo, porque de eso depende su sueldo Si señor Cuando lleguen nuevos huéspedes, lo vamos a atender de maravilla, no lo dudes, confíe en nosotros Así es señor, puede ir tranquilo María, en dos semanas de regreso, cualquier cosa me llamas Por supuesto señor, no lo dude Ya, nos vemos muchachos Hasta luego señor, buen viaje Hasta luego señor, buen viaje, cuídese mucho Nos vemos Ok Ay no, ahora va a comenzar con sus aires de dueña Ni lo digas, esta va a ser una semana de sufrimiento ¿Qué murmuran? No, nada, solo imaginándote con tu papel de jefa Y que vengas a decirnos que eres la más antigua y bla 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 Sí María, por favor, además esta tarde queremos ir a la laguna Nos toca descanso Si no hay mucho trabajo que hacer, van, pero si llegan nuevos clientes tienen que atender pues, el hotel no se maneja solo Pero el jefe nos ha dicho que nos podemos turnar Para descansar Así no tendremos tantas horas extras Exacto Ay ya ya ya, si quieren van, pero después no se quejen Sí jefa Nos vemos, chao El carro quedó bastante lejos Ojalá que no me encuentren por acá Blanco, ¿tienen habitaciones disponibles? Señor, buenos días, bienvenido, por supuesto Permítame la ayuda con la mochila No, no, gracias, estoy bien ¿Se encuentra bien, señor? Sí, lo que pasa es que el carro que me traía se chocó y... Mejor le ayudo Sí, ayúdame con la maldita, por favor Adelante, adelante, vamos, le registro ¿Me permite su DNI, por favor, para registrarlo? Mira, ¿quieres ganarte una plata? Sí, claro ¿Qué tengo que hacer? Lo que pasa es que me voy a encontrar con una flaca traviesa, tú sabes Ah, entiendo Y la verdad no quisiera que quede registro el que estuve por aquí Sí, lo que pasa es que tenemos que registrar al menos un número de DNI ¿Cómo podríamos hacer? ¿Sabes qué? Toma Justo se me acaba de ocurrir un nombre ¿Me espera acá? Voy por su llave Dale Necesito juntar dinero Tengo que pagar a tiempo porque si no las moras me van a salir más caras Pero, ¿para qué te compras una tele tan grande, pues? Además, ni siquiera paras en tu casa Y mírate ahora Ahora estás toda preocupada en pagar esa deuda Son gustos que me quise dar Que por algo trabajo tantas horas Además, son cosas que yo merezco Bueno, ya Y dime, ¿qué vas a hacer para dar dinero extra? ¿En qué horarios? Si todo el día estás aquí He estado pensando ofrecer masajes a los clientes Así me gano un dinero extra ¿Masajes? ¿Y desde cuándo tú sabes hacer masajes? Eso lo encuentras en YouTube Allí hay un montón de tutoriales Y de todo se aprende Lo que tú quieres es estafar a los clientes del hotel, ¿verdad? Mira, si me ayudas a captar clientes para los masajes Yo te doy una comisión Ay, amiga Estás loca Ay, necesito la plata a vos Mira, ahí viene un nuevo huésped ¿Y por qué no viene a recepción? Ahí viene Moisés Jefa Caramba, ¿y esa confianza? Veme la tres de los siguientes, rápido Qué atrevido que eres, ¿ah? Lo ha registrado, me supongo Tranquila, yo me hago cargo Después le cuento Loco Ay, amiga, ¿cómo permites eso, ah? No sé Ya lo voy a poder algún día de estos Se pasa, de verdad Ahí viene Es una de las habitaciones más cómodas que tenemos ¿Por acá? Listo Vamos Nada, la que para descansar porque estoy Muy casado Va a descansar muy bien Claro, ya está Después que se vaya a su visita Y esta es su habitación Gracias Oye, ¿y tus compañeras? Son de jileta, ¿verdad? Sí, sí, no se preocupe Ninguna va a decir nada No se preocupe por ese lado Qué bueno Confíen Señor, señor, señor Esto es sangre Se está desangrando No se está nada Tranquilo ¿No quiere que le llame un doctor? No, no, no Ya va a pasar Señor, mi compañera Ha estudiado de enfermería A ella le puede ayudar Pero necesito que me diga Qué es lo que tiene Mira Tengo una bala ¡Mierda! En las costillas Duele demasiado ¿Tengo una bala? Mira, si ustedes me ayudan Yo les puedo dar una propina A ti Y a tu amiga Pero no digan nada Está bien, está bien No se preocupe Yo ahorita voy por mi compañera Regreso pronto Algo raro tiene Moisés Seguro quiere ganar su dinero extra Así como tú, pues Pero él no sabe dar masajes Tú tampoco Uy, hablando del rey de Roma ¿Laura, me ayudas? ¿A mí por qué? Si tú nunca me pides ayuda ¿Me ayudas, por favor? Está bien Ya voy Ya vengo, amiga ¿Sí? Anda, nomás Algo entre manos Se traen estos dos Así que están haciendo dinero extra Y yo aquí como una tonta Tengo que empezar a captar clientes para mí Necesito conseguir dinero Buenas tardes Señor, bienvenido Tenemos habitaciones disponibles Con bonitas vistas Y una piscina por estrenar ¿Tienes habitación simple? Sí, claro, por supuesto ¿Me permite hacer documentos? Mira, no tengo Pero tengo esto Perfecto, señor Es la información que necesito Me traigan mi llave, por favor Sí, claro Si desea, también tenemos servicios de masajes Y damos paquetes en promoción Para todos nuestros clientes Sí, sí, sí No te preocupes Yo te aviso, ¿sí? Ok, gracias Laura, necesito que me ayudes, por favor Moisés Moisés, ¿por qué te asocé esa cara? ¿Ha pasado algo malo? Hay un tema delicado con un cliente Ha llegado y necesito que me ayudes Necesitamos curar al cliente Le conté que tú estudiaste enfermería Y me dijo que te preguntara ¿Puedes ayudarme, por favor? Moisés, es en serio No te entiendo ¿Por qué no va a un hospital? ¡Tiene una herida de bala! Por favor, acuérdeme Mira, él nos va a dar una muy buena propina Ay, Moisés ¿En qué problema me metes? Pero está bien Primero tienes que ir a la farmacia A comprar los medicamentos que te voy a pedir Gracias, gracias Sabía que podía confiar en ti Dime ¿Qué es lo que te van a comprar? ¿Qué es lo que voy a ver? A ver, este... Aguas y genada Algodón Esparadrapos Aló Estoy todavía averiguando Todavía no he visto nada Pero esta noche Voy a esperar a que todos los huepes se duerman Para salir a revisar las cámaras Es que averiguar rápido No puedes quedarte mucho tiempo La policía está rompiendo la zona De esta noche no va a pasar Yo te llamo hoy mañana, de todas maneras ¿Cuál es tu llamada? Listo, listo Espérate Creo que está tocando Un momento ¿Sí? Señor, ¿se anima por el servicio? Eh, sí Claro, este... ¿Vas a pasar o...? Claro Me alisto, traigo las cosas y al toque Ah, ok Listo, listo Ya, ok Perfecto Adelante Con permiso Mi nombre es Laura He venido a revisar la herida Hola, Laura Moisés acabó ya la farmacia A comprar unos medicamentos que le pedí Mi nombre es Pablo En serio, muchas gracias Por lo que están haciendo No sabe lo bueno que es tener una enfermera particular Sí, pero... Aquí no Apóyese, apóyese Sientese ahí ¿Vale a comenzar a sacar la camisa, sí? Sí 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 Tenemos que detener ese hemorragio La verdad, ya no está sangrando mucho Mantuve presionada la herida Qué bueno Ha podido parar el sangrado Sí Eso es importante Voy a comenzar a revisarle, ¿sí? Bien A ver, sacaré la camisa Despacio, despacio A ver, la otra Hasta que vengamos medicamentos Mierda también ¿Qué pasó? Ya no salió mucho Ya Sí Con cuidado Un momento Hola, pasa Listo Listo Vamos a ver por aquí A ver, acomódese A ver Póngase cómodo Pongo el de este para acá, ¿verdad? Sí, sí, claro Listo ¿Y qué tal? ¿Llevas mucho tiempo haciendo esto? Sí Soy toda una profesional Está bien Está bien A ver, volteése por favor Tú dime nada más Ok Usted relájese que yo me encargo Ay, por fin Aquí está todo lo que me pediste ¿Necesitas algo más? No, por ahora eso es todo Espérame afuera, ¿sí? Esto va a ser muy complicado El joven ha perdido mucha sangre ¿Sabes si va a sobrevivir? Espero que así sea Bueno, nos vemos al rato Bueno, ahora sí me permite Más que me quiere aguantar Todo mi peso Pero esto Le va a encantar ¿Mejor? Sí, se pone interesante Bien Mucho mejor Sí, sí Está bien, justo en los hombros Ya, en los hombros Oh, sí Listo Ahí está ¿Será bueno? Sí Ya Oye, verdad Esta zona se ve tranquila, ¿no? Sí, es súper tranquila ¿Nunca has escuchado así Este De delincuencia, esas cosas? No, nada que ver Esta zona es súper tranquila Yo escuché que había pasado Luego por aquí cerca Y Y he escuchado que estaba buscando así A alguien así extraño No, no, no Nada que ver ¿Ah, no he visto nada extraño entonces? No, hasta ahora no ¿Qué tal? ¿Mejor? Sí, relajante Ya te pasaste Mira Al parecer hubo un asalto en el banco del centro A ver No puede ser Es un asaltante Hay que llamar a la policía, Moisés ¿Para qué? Está muy bien ¿Qué pasa a su polito? No, tranquila ¿Qué pasa? No vi nada Tranquila, ¿que nunca he visto un arma? No es necesario Ay, no más Tranquilo Yo me tengo que ir ¿No quieres tu pavo? Me tengo que ir Mis compañeros Este Yo me tengo que ir ¡Quédate ahí, carajo! Por acá Quédate ahí Quédate ahí Quédate ahí Ahorita vas allá a revisar esas cámaras Agacha la cabeza No ande un movimiento No te vuelvo los sesos Calladita nada más Párate Me vas a ayudar a revisar esas cámaras Quiero ver Es ese huésped que tienes metido acá Párate Vámonos Por favor Por favor Por favor En la caja está demasiado Debo todo lo que quieras Por favor No, no Quédate quieta Por favor No me das bien Quédate a ti 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 Tenemos dinero en la caja Por favor Por favor No me das bien Quédate a ti 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 No, 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 no. ¡Alto! Quédense quietos. Por favor, no dispares. Yo no voy a hacerles daño. Pero el tipo que acaba de entrar, él sí es un asesino. ¿Pero qué cosa quiere ese tipo? Después de que saltamos el banco, el maldito traído me disparó. Seguro para quedarse con todo. Pero en las noticias dijeron que eran tres. Éramos tres. El maldito maltó a mi compañero. Pero yo, yo me escapé con el dinero. Así que dígame, ¿a dónde podemos ir? La laguna. ¿Te puedes esconder en la laguna? Ahí no te va a encontrar. Sí, tienes razón. Vaya, yo me puedo quedar aquí para que no sospechen. Vámonos, pues. Que no, carajo. Ella puede llamar a la policía. Además, hasta que no pase a peligro, yo no la puedo dejar. Así que, ¡vamos, andando! ¡Ahora! Está bien, está bien, vamos. Vamos. Ahora sí vas a colobrar, ¿no? ¿Mierda? ¿Sí? Ya, ahora sí me vas a dar la clave. Ya, dame la clave de la cámara. Rápido. ¿Cuál es? ¡7! ¡7-0-2! ¡Esa vez! Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Acabo de matar a un hombre. Tranquilo, él nos iba a matar a todos. Así que... Tome parte de él y váyase. Yo me encargo de enterrar de esta basura. ¡Vamos! Yo no quiero ese dinero maldito. No, no, no. Ese dinero está manchado de sangre. Yo tampoco lo quiero. Yo me la voy a hacer mucho. Nosotros nunca nos conocimos. Disfrute su dinero. ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos!